Hazte la pregunta de cómo reaccionarías ante este suceso. Hola amores, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Isa y hoy les voy a estar hablando de cómo superar nuestros complejos o nuestras inseguridades emocionales. Algo que es fundamental porque es el causante de que podamos tomar buenas o malas decisiones en la vida. Así que acompáñame hasta el final del video porque estoy segura que te será de muchísima ayuda. Y veme comentando en los comentarios qué es lo que opinas, ¿sale? ¡Comencemos! Vamos partiendo de que muchas veces ni siquiera aceptamos el que tenemos inseguridades y esto es totalmente normal. De hecho, prácticamente todos tenemos inseguridades y por muy pequeñitas que sean o muy grandes, ahí están y nos están afectando en la toma de decisiones que hacemos día con día. Y lo peor de todo es que nadie nos dice que la manera de avanzar es aceptándolos. El 95% de nuestra actividad cerebral está manejada por nuestro subconsciente y este es el encargado de mantener nuestra supervivencia. ¿Y cómo hace esto? Estando siempre alerta para detectar los peligros. Si nos ponemos a pensar un poco, esto en situaciones de emergencia es maravilloso porque es lo que nos hace correr si tuviéramos a un león enfrente o si estuviéramos en una situación de riesgo, hacer algo al respecto para salir vivos de ahí. Pero el gran problema es que nuestro subconsciente está trabajando todo el tiempo. ¿Ya comienzan a entender por dónde va la situación? Exacto. Constantemente estamos enfocados en cosas y pensamientos negativos. Y es totalmente normal. Así es nuestra naturaleza. Y es por eso que prestamos más atención a nuestros defectos o inseguridades que a todo lo maravilloso que podamos tener. Y probablemente en este momento se estarán preguntando ¿Y esto se puede modificar? ¿Se puede arreglar? Pues sí, sí se puede. Pero para que funcione tenemos que ser muy constantes. En tomar conciencia de lo que pensamos y de lo que hablamos mayormente en nuestro día a día. Si es verdad al principio cuesta mucho más trabajo, pues estamos programados para ir literalmente en automático. ¿No les ha pasado que de repente van al trabajo y no saben cómo es que llegaron manejando hasta ahí? Pues bueno, lo hizo su subconsciente mientras tú ibas distraído pensando en un montón de cosas. ¿Por qué creen que cuando nos juntamos con amigos o con familiares siempre salen a relucir aquellas pláticas amargantes, dramáticas o todo al respecto de algo malo que nos haya sucedido? Y así nos vamos persona por persona. Ay, es que a mí me sucedió esto. No, no, qué terrible. ¿Y a ti qué te pasó? No, pues fíjate que a mí. Y la plática se vuelve en vez de contar éxitos, de contar cosas buenas y positivas, en contar todas aquellas cosas negativas que nos han pasado. De hecho, ustedes mismos se pueden hacer esta pregunta. ¿Cuánto tiempo dedican a platicar cosas positivas o éxitos que hayan tenido recientemente versus todas las cosas negativas que de repente nos suceden? Necesitamos estar conscientes de hacia dónde estamos enviando toda nuestra atención para poder reemplazar esos pensamientos negativos que literalmente se nos vienen en automáticos y poderlo hacer consciente, decir, wait, estoy pensando esto y esto no es verdad, ni siquiera sé por qué lo estoy pensando. La verdad es que esto y cambiarlo a positivo. Si todos intentáramos esto por una semana solamente, de verdad que notaríamos un cambio prácticamente mágico. Aquí lo grave de la situación es que nos sucede a diario y muchas veces una sola situación negativa, por más pequeña que sea, es capaz de modificar para negativo todo nuestro día. Les pongo otro ejemplo y ustedes me platicarán en los comentarios si les ha pasado. Imaginen que van a desayunar con su familia o con amigos. El desayuno estuvo delicioso, la plática estuvo increíble, de verdad se la pasaron de lujo. Y ya casi cuando se iban, ¡zas! Se te derrama el café en tu blusa. Hazte la pregunta de cómo reaccionarías ante este suceso. Quiero que me cuentes, ¿ya? Ok, desgraciadamente la gran mayoría se quedaría con ese último momento negativo y lo estaría arrastrando durante todo el día. No importa que si estuvieron en el desayuno más de dos horas platicando increíble, desayunaron súper rico y demás, literalmente por ese solo momento incómodo opacó todo lo bueno que tuvieron en el desayuno. Les pongo estos ejemplos porque son muy claros y es algo que vivimos en nuestra propia persona, con nuestro físico y con nuestras emociones. Es necesario que identifiquemos aquello que nos molesta, aquello que nos hace sentir inseguros o que simplemente no nos gusta ver en el espejo. Yo les pongo un ejemplo muy personal y ahora que me han estado preguntando tantísimo acerca de mi mechón, es algo que por mucho tiempo a mí me causó mucha inseguridad y literalmente no podía permitir que me creciera más de un centímetro porque con que solo me preguntara una persona una sola vez, ¡ay! ¿qué es eso blanco que te está saliendo en la cabeza? Son canas y la realidad es que ahora que afronté ese miedo, cada vez me gusta más tenerlo y es mucho menos tedioso el estar yendo a cubrir algo que es súper natural porque además ni siquiera se me terminaba de pintar, parecía que traía rayitos en esa zona, de que pues era demasiado claro, no quedaba nunca uniforme con lo demás de mi cabello y me cansé de luchar con eso. Así que este video lo hago más que nada por eso porque es algo de lo cual yo me estoy dando cuenta ahora, es algo que estoy viviendo y que realmente los invito a que ustedes analicen cuál es la situación que ustedes tienen que aceptar en su persona. De nueva cuenta, todos tenemos una, por más pequeñita que sea, hay algo que nos causa inseguridad y lo peor de todo es que al tratar de reprimirla, de no aceptarla y simplemente tratar de ocultarlo, nos hace más daño y va creciendo todos los días. Si una persona no está cómoda, por ejemplo, con sus brazos y sigue a muchas chicas fitness que tienen sus brazos súper bonitos, estéticos, bien trabajados y demás y cada vez que ve una foto de una chica fitness con estas características, en vez de motivarla a lograr su objetivo que sería mejorar esa zona de su cuerpo, ocurre totalmente lo contrario y se siente menos, se siente devaluada, se siente mal consigo misma. ¿Ahí qué podríamos hacer? Cuestionarnos por qué sentimos eso, ¿qué es lo que nos está causando? Generalmente cuando llegamos al trasfondo de esto nos damos cuenta porque muchas veces ha sido por comentarios que personas externas nos han hecho. Pero obviamente esto no es mágico y no va a cambiar de la noche a la mañana, es un proceso. Yo les comparto que de verdad hace muy poco me dejé esto y obviamente comenzaron los comentarios la gran mayoría positivos, pero también muchos otros que me hicieron cuestionarme de nueva cuenta si era la mejor opción dejármelo. La gran realidad de todo esto es que nunca estaremos 100% listos. Nosotros tenemos que crear esa situación y aceptarlo. Y en vez de maldecirlo cada vez que lo vemos en el espejo, comenzar a verlo, a verlo, a verlo y abrazarlo. Aunque no nos guste, comenzar a forzarnos a hacerlo y se los juro que va a llegar el día en que lo van a ver algo totalmente normal o van a tomar ese valor para cambiarlo, modificarlo o mejorarlo. Y si eres de las pocas personas que llegó hasta el final de este video, te quiero dejar un ejercicio. No lo puse antes porque de verdad es necesario que escuchen todo lo que acabo de decir para que puedan entender realmente el punto o el propósito de este video. Traten de identificar ese defecto, esa espinita que traen clavada y que probablemente ni siquiera se han dado cuenta o simplemente la han querido guardar en lo más profundo para no pensar en eso. Cuando lo hagan, cuando lo identifiquen o si es algo que tienen totalmente identificado y que cada vez que se ven al espejo lo maldicen, se dicen cosas feas y demás, el ejercicio es cambiarlo, polarizar esa situación. Si el primer pensamiento que se te viene cuando te ves al espejo es negativo, polarizarlo hacia el lado positivo. Ok, perfecto. No me gusta esto, pero ¿qué sí me gusta de mí? ¿Qué es aquello que diría no podría cambiar esto de mí porque me encanta, esto me hace ser única y esto me identifica de todo el resto de personas que están a mi alrededor? Haz esto un hábito y cada vez que te enfoques en ese detalle que no te guste, cámbialo y ve lo que sí te gusta. Poco a poco notarás que te empiezas a hablar con más cariño, con más respeto y notarás una alta en tu autoestima de manera increíble. Así que bueno, amores, espero que este video no haya salido kilométrico. Me encantaría que prueben este ejercicio y que después de un tiempo regresen a este video y me cuenten cómo se han sentido. De verdad, no tienen una idea de las ganas que tengo que eso pase. Así que bueno, amores, les mando un beso enorme y yo los veo para el próximo video. Hasta la próxima, chicos. Bye.